Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodeado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alabo a Dios mi corazón Mi alma, alabo a Dios mi corazón Te alabo en el sentido y aun cuando no Te alabo y sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y cuando alabamos, cae el américo Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alabo a Dios mi corazón Mi alma, alaba a Dios mi corazón No me detengo, mi Dios vivo está Cómo me voy a callar, mi alma Alaba a Dios mi corazón Alabamos a Dios con nuestras manos Con nuestras pies, con todo nuestro ser No te quedes callado Iglesia Leicu Alabo a Dios mi corazón Alabo al que reina, alabo al Señor Alabo al que es bueno, alabo al que es bueno Alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él Alabo al que reina, alabo al Señor Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel Alabo al que es fiel, alabo al que es fiel Alabo a Dios mi corazón Alabo a Dios mi corazón Alabo a Dios mi corazón Mi alma alaba a Dios de mi corazón No me detengo, no me detengo Mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a tragar? No me detengo, no me detengo Mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a tragar? Una vez más, no me detengo No me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a tragar? Mi alma alaba a Dios de mi corazón Alaba a Dios ¡Ala vamos, Señor! Compatero y con danza Todos juntos Que toda la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Que toda la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Que toda la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Que toda la creación Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios